Hoy 25 de diciembre vamos a ver un tema que me encanta Así son las mujeres con Lorena Gómez Y hoy vamos a hablar sobre el tema de abundancia Bondad y gratitud Bondad y gratitud Por ahí va, pero la abundancia de ambas Lo importante es que el tema, a mi lo que me gusta es esto Cómo son las mujeres, porque trato, 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 pero no consigo De comprenderlas Este es el mejor, de más paciencia le vas a tener Y rodeado de mujeres, así que me encanta este segmento Lorena A ver, cuéntanos, cómo manejar esta situación Y bueno, mira, aunque el segmento se llama Si son las mujeres casi siempre Nuestros mensajes son tanto para las mujeres como para los hombres Porque cuando hablamos de este tema, que son valores Y se habla tanto que los valores de pronto están perdidos No están perdidos, donde ustedes lo vean, allí están Pero es precisamente eso lo que queremos señalar Con esto de la bondad y la gratitud Que son valores que van muy de la mano Y por supuesto que no podemos dejar de hablar de este tema En un día tan importante, de tanta relevancia Para la mayoría de las personas Sobre todo para los cristianos Como lo es la Navidad Y es porque se habla del espíritu navideño Que precisamente trae esos valores consigo Lo que es la bondad y la gratitud Y también porque, como decía el tema Pues trae beneficios a nuestra vida Claro, ser bondadoso con otros También nos alimenta de esa energía positiva Por supuesto, por supuesto La bondad es un valor que muchas veces Pues se puede también llamar como la amabilidad La generosidad Y que muchos confunden a la gente bondadosa Con personas sumisas o débiles O aquellos pues que están dispuestos a darlo todo El bonachón A veces se le toma como un sinónimo de debilidad De que esa persona es débil De que lo que pasa es que quiere complacer a todo el mundo Pero muchas veces esas personas que practican ese valor Se sienten cómodos consigo mismos Hay personas que son muy dadas Muy benevolentes con los demás Sin que se les tenga que pedir Lo ponen en práctica día a día Y por supuesto, pues que cuando hablamos también de gratitud Los beneficios que nos trae son muchísimos también Lorena, ¿cómo podemos manejar? Pues si estamos viviendo una experiencia delicada Donde estamos llenos de tristeza Donde estamos abrumados Sentimos impotencia De muchas situaciones que nos pasan en la vida El hecho de que estas cosas sucedan No debemos dejar de ser agradecidos Te lo entendió que esto nos va a ayudar Y de hecho nos va a dar más fuerza para seguir a él Por eso es bien difícil, ¿verdad? Es difícil para muchos practicarlo Sobre todo cuando justamente eso no es la norma Porque a veces creemos que lo merecemos todo Simplemente Porque a mí O que no nos puede pasar Porque a mí O que no nos puede pasar En términos de gratitud Por ejemplo, si en algún momento de tu vida Tú le has ayudado a otra persona Tú sientes Si lo vas a hacer con esa expectativa De que te devuelvan el favor Obviamente que eso de alguna manera No te va a dejar vivir tranquilo o feliz Claro Cuando tú agradeces O simplemente haces un acto bueno Hacia otras personas Y te satisface Porque sí Entonces lo disfrutas Pero si lo haces Esperando algo a cambio Pues lo que te va a generar Es el sentimiento contrario De que yo siempre estoy dando todo por los demás Y todavía Yo siempre estoy ayudando A X o Y personas Y nunca ha tenido Pero es que ni un gesto conmigo Exacto Entonces si vas a hacerlo En esa medida Por supuesto que te va a afectar tu salud Vas a perder hasta el sueño Claro Como esperando algo a cambio Claro Ahora Lorena ¿Qué pasa cuando solamente Queremos practicar esto en el mes de diciembre? Ahí está No olvidate todo el año Yo creo que ahí hay una conclusión Soy bondadoso en diciembre De hecho eso lo hemos conversado muchísimo De que todo el mundo Se comporta de una forma diferente Solo en diciembre Y uno dice ¿Por qué no todo el año? ¿Qué es lo que cambia? Claro El momento El compartir Los regalos Pero ¿Qué bonito sería Si eso lo aplicáramos Desde enero? Por así decirlo Ahí es donde vemos El poder Que tiene nuestra mente La influencia Que tiene de alguna manera También Todo el comercio La mercadotecnia En nuestras vidas El consumismo Porque de alguna manera También nos reflejamos En esas películas Que vemos En donde todo es perfecto Todo es blanco Por lo menos aquí en Panamá Lo único que nos falta Es que caiga la nieve Y así hagamos muñecos de nieve Sí, porque hay más renos Que en Rusia Así es porque Pasa justamente eso Que pensamos Que el mes de diciembre Es el mes ideal Plan canavidad Para empezar Es el mes ideal Para hacer las cosas Y como decíamos Hace unas semanas Acá en la mesa de ají ¿Por qué tenemos que esperar Que todo pase en diciembre? Desde el pintar la casa El ayudar a ese vecino Esa vecina Llevarle comida a la gente A la calle El ir a una comunidad A ayudarles A las familias A los niños Para que tengan los regalos Cuando las necesidades De la gente Van mucho más allá De los regalos Muchas veces La gente solamente Necesita saber Que existen para otros Entonces El tener contacto Con la gente El llamar a esa persona Que durante el año Porque a veces Se nos pasa Dar las gracias A veces se nos pasa No es consciente De que recibimos algo Pero en el momento Como estamos tan afanados En el yo En el que bueno Esto es lo que yo estaba esperando Chao Se nos olvida decir Esa palabra tan cortita No nos toma tiempo Gracias Totalmente No y mencionas Algo muy importante Gracias Y mencionas algo importante Y es que Nosotros esperamos hasta diciembre Sin embargo Hemos hablado Creo que también Aquí en la mesa Que en comarcas Para ellos La navidad Es algo que en su vida Muchas veces han visto Ni siquiera un regalo Y demás Entonces imagínense Si esto no se ha dado En navidad Como sería durante todo el año Cuando necesitan En efecto asistir al colegio O comer 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 Las necesidades básicas Las necesidades básicas Y que uno ni siquiera Pues le dé como Esa importancia Durante todo ese año Creo que se ve más bien La acción Cuando tú la tomas Realmente En el momento que sea No esperar A que sea solamente El fin de año Porque la gratitud Y la bondad No tiene fecha En el calendario Porque hay culturas Que no celebran navidad Como nosotros Hay personas Dentro de nuestra De nuestra cultura Pues que simplemente Tienen otras creencias No son cristianos Dependiendo de su religión Y eso no los hace Malas personas No, en absoluto No los hace malas personas Miren Conozco personas De todo tipo de religiones Personas sin religión Personas que No creen en Dios Y créanme Que si no Si no se identifican O en algún momento De sus vidas Dicen Yo soy de X O de religión O de tal creencia Que no es precisamente La creencia cristiana Tú no te das cuenta ¿Por qué? Porque tenemos Un estereotipo En el que El que no cree en Dios Es mala persona Entonces Si alguien no cree en Dios También tenemos que Respetar eso Y eso es parte De ese amor Que tú Que yo Que si creemos en Dios Lo podemos manifestar Hacia el mundo Si nos demostramos De una manera contraria O rechazamos a alguien Porque tiene una creencia Diferente a la mía Entonces ¿De qué estamos hablando? Estamos violando Nuestros principios Sí ¿De qué estamos hablando? Llamar al prójimo Por eso es que digo Ese contraste De aquellas personas Que no tienen ciertas creencias O no tienen creencias Cristianas Y tú las ves Haciendo el bien También Porque si hay algo Que yo Lorena Gómez Cree Es que los seres humanos Si nacemos buenos Yo creo que Hay una pregunta Entre eso Del tema del bien Y del mal Si es que lo aprendemos Si es que viene con nosotros Es que tal persona Vino malito de nacimiento O es que esa persona Es bondadosa Porque lo trae Como que dicen sus genes Yo creo Que sí Todas las personas Somos buenas Somos bondadosas Y que vamos aprendiendo Malas mañas en el camino Vamos aprendiendo A comportarnos De una manera Despectiva Y maléfica Hacia otras personas Totalmente Muchas veces En base a las experiencias Que tengamos Porque hay quienes Como la vida Los ha tratado De esa misma manera Entonces se comportan Con la vida Con todo el mundo Aún con los que No les han hecho nada Claro porque viven Con un rencor Que no los deja vivir Valga la redundancia Es cierto Pero la bondad La bondad precisamente Te ayuda Esto es algo Que debe estar Dentro de nosotros Que se cultiva Pero sobre todo La gratitud Porque el ser bueno Te puede nacer En cualquier momento Con alguien ahora Pero se va a decir El que no El que todos los días No hagas un acto Bondadoso hacia otro Pero por lo menos Contigo Claro y hay una gran diferencia En que tú muestres O hables O digas Que eres de una forma Y que realmente Lo sientas Y venga de adentro Ahora como hacemos Para de repente Si vemos a una persona Que no tiene esto El hecho de ser agradecido De que siempre se está quejando Independientemente De la fecha que sea Pues Y está cerca de nosotros Como podemos manejar eso Como para orientarlos Ayudarlos Porque a veces Parece mentira Pero en nuestras manos Están muchos cambios En las personas Que nos rodean Cuando tienen este tipo De situaciones Y claro que puede marcar Algo importante en su vida De una manera positiva Para evitar cualquier tipo De consecuencias Por supuesto Eso yo lo veo Como cuando me preguntan Digamos en caso De personas Que tienen algún conflicto Con alguien Y le pregunto ¿Ya tú lo denunciaste? Ok No Pero es que Lo que pasa es Cuando tú estás en ese Pero lo que pasa es Y estás diciendo Y maldiciendo Simplemente te estás quejando Ok Cuando tú vas Y tomas acciones Hacia eso Por lo menos En el plano legal Estás poniendo una denuncia Y una denuncia Tiene un procedimiento Que al final puede determinar Para tu beneficio O no Porque recordemos que Cuando haces una denuncia De por medio está Ya sea un juez O alguna persona Que tiene que tomar una decisión Con relación a eso Que tú consideras Pues que te está afectando Pero En la vida diaria Cuando nosotros vivimos Quejándonos de alguien Ya sea tu hijo Tu hermana Tu pareja Tu amiga Y vives nada más En tu mente Pero es que yo no sé Por qué es así Porque es que lo que pasa Es que Te caen mal Y criticas Y criticas Pero criticas Como en tu interior Y eso te envenena A veces hasta el alma Contra las otras personas Aunque sigues al lado De esa persona Pero no Has tomado el tiempo Para acercarte A esa persona Y decirle Que te Molesta Que te incomoda Porque si es alguien Porque si es alguien Con quien tú quieres Mantener una relación La que sea Pero sigues al lado De esa persona Sin decirle nada Entonces simplemente Aguanta callar Gloria Pero hasta para eso Hay que tener tacto Claro Y no todo el mundo Y no todo el mundo Lo tiene Creo que es un ejercicio Que toma su tiempo También Si el llegar A una persona Y decirle Mira X o Y Cosa No me agrada No es lo mismo O decirle Me gustaría Que El trato Entre nosotros Fuera de De una u otra forma O sea Ir De una manera Muy asertiva A lo que quieres Más que ir Contra la persona Es que lo que pasa Es que tú eres Lo que pasa Es que No me gusta Que tú Tal cosa Cuando simplemente Quizás esa persona Ha vivido Su vida tranquila Sin que nadie Le diga nada Y considera Que ser así Es lo máximo Y normal Y que es normal Porque eso es lo que pasa Con la mayoría De la gente A nuestro alrededor Viven pensando Que la forma Como se comportan No afecta A nadie Hasta que alguien Se acerca A decírselo Y entonces Ahí viene como Un efecto dominó En donde Se quitan esa venda Y dicen Oh Yo hice esto Entonces Viene esa Lo primero Es esa El sentimiento De De autocompasión Es decir Perdonarte Por aquello Que hiciste A otras personas Y luego surge Entonces La bondad En decir Oye Te hice mal Te hice mal Entonces Yo quiero Pedirte perdón Quiero Que arreglemos Las cosas Puede que no te hayas Dado cuenta Que estabas Haciéndole mal A alguien Y por supuesto También Dar gracias Si alguien Se cruzó En tu camino Y te dijo Tus cuatro verdades Porque eso También tenemos Que admitirlo Y hay quienes Ya seguramente Se lo han dicho Usted que nos está Viendo en este momento Alguien ya se acercó A decirte Que debes cambiar De actitud Pero no lo tomaste A bien Esa persona Se acercó A ti Porque Te tiene cariño Hay afecto Porque quiere Algo bueno Para ti Porque puede Que a tu alrededor Haya muchos Así como los gallinazos Simplemente Hablando Revoloteando Por allí Diciendo Todo lo malo De ti Pero no se han acercado A ti A decírtelo Entonces Si no hay Ese acercamiento No hay cambio Hay quienes Si necesitan Que se les señale Pero directamente No por allí A las espaldas Correcto Que se les señale Directamente Que están haciendo mal Para entonces Cambiar de actitud Entonces Ya con todo esto Viene como esa Esa actitud De agradecimiento También por la vida Por las personas Que nos rodean Por aquellos Que se cruzaron En tu camino También Y que en un momento Sentiste que no te hicieron bien También da gracias Por eso Exacto Te enseñaron Por donde no es Exacto Te dijeron Por ahí no es Y también es Uno lo ve así Pero es un aprendizaje Que te hace más fuerte Es necesario Es necesario Para nosotros Así que Yo sí creo Que todo lo que pasa En nuestra vida Tiene una razón de ser En el caso De las personas Que nos rodean Buenas o malas Nos enseñan algo Y justamente Ese aprendizaje El poder conocer Que otras personas Tienen ciertas necesidades También nos hace Nos hace Tener ese sentimiento De bondad Hacia los demás Y de compasión Porque para poder Tener actos De bondad Hacia alguien Tienes también Que sentir compasión Exacto Definitivamente Yo creo que no hay duda Que la persona Pues que te comunica Las cosas Claras Directas Que te dice Como esa parte Constructiva Que a veces A nosotros nos molesta Pienso que son las personas Que realmente nos quieren A veces A veces pensamos Que es todo lo contrario Las que nos dicen Oye siempre estás bien Todo está bien Eres de mí Eres perfecto No Y puede que haya Y puede que en ese Ay todo está bien Eres lo máximo Hay una dosis de Doble Yo le digo Hipocriticilina ¿Verdad Javi? Está bueno Buena pastilla esa Porque hay personas Que viven a tu alrededor Diciéndote Aplaudiéndote Diciéndote que todo está bien Entonces Hay gente que se equivoca Y piensa que ese es El que se debe mantener Claro Y esos son los que Mejor debes Hacer A un lado Y quien te está No es criticando Sino quien te advierte Quien te quiere También Es la persona Que te va a decir Lo malo que estés haciendo No podemos vivir esperando Que nos digan solamente Lo bueno Y lo malo no Así es Ahora Muchas veces Nosotros estamos claros Pero simplemente Queremos Queremos ignorarlo Y pues Al final De lo que estamos hablando Son de valores De valores que Debemos practicar Diariamente Debemos practicar día a día No solamente Durante el mes de diciembre Como decía Esto también Pues es un llamado Para que así Nos organicemos En comunidad Grupos de amigos En el trabajo Y nos acordemos De los demás No solamente En el mes de diciembre Sino en cualquier época Que si bien es cierto No todo el mundo puede Todo el tiempo Estar dando Sobre todo cuando eso Representa El factor económico Pero hay muchas otras maneras El salir a la calle Con una sonrisa El decir buenos días O si no quieres decir buenos días Por lo menos Respóndelo Exacto Que nada le cuesta Que la alegría Es contagiosa Así es Y también Durante este mes se ve Y sabes que Evitar que esas cosas A veces nos Nos incomoden O nos da En el día O el ánimo Porque eso pasa Uno llega con toda La buena intención Y hay personas Que tanto no te responden O te sale con una grosería Que ya tú Como que te enojas Y te llenas de esta idea No permita Que eso le dañe Estamos en Navidad Oiga Ni su Navidad Ningún día De su vida Definitivamente Hubo un tiempo En que yo decía Buenos días Y si no me respondían Yo dije ¿Será que hablo muy bajo? Y después Y insistía Después yo Ay no Pero es que la gente es grosera Hoy en día A veces yo paso Digo buenos días Si no respondiste Te lo voy a repetir dos veces Eso es bueno Yo lo he escuchado Una segunda oportunidad Claro Eso es bueno Sí Porque puede que sí Es verdad No te escucharon O hoy en día Incluso hay gente que sí te escucha Pero están metidos Quizás en el celular O se asombran Cuando alguien les dice Buenos días O le sonríen Entonces se quedan así Como que con mucha malicia De que este ¿Por qué me estás saludando? ¿Qué quiere de mí? Dios mío Increíble Pero tenemos que acercarnos más Aprender a ser más humanos Me gusta saber Mil gracias Lorena Bondad y gratitud Este 25 de diciembre Y todo el año Bueno